Eco Alfa 1 Charlie Yankee Hotel A1 Charlie Yankee Hotel Concurso por receta Eco Alfa 1 Charlie Yankee Hotel A1 Charlie Yankee Hotel Concurso por receta Bueno, después que pasaron todos los ciclistas Miramos la Sierra Nevada ya al final La estación de esquí que está buenísima, está bien blanquita Parece una torta merengada Qué bueno Volvemos al concurso Nacional de sus fijos A ver, 80 metros, ya casi no se escucha nada Estamos recargando la batería del superportátil acá Son las 9 y 10 Hora de salir de 80 metros Porque es un batuque que ni te cuento En fin Pero yo creo que va bastante bien la cosa Bastante bien, muy divertida Vamos arriba a la gente de Granada Que sigan organizando Concursos divertidos Hasta luego, chau chau